¿A qué lo tienes? Eh, what? No sé, no te ha llegado nada, ¿verdad? No Eh, bueno A ver, el concepto de la factura va a ser un poco raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que el concepto es exactamente el mismo que el precio Pero... Ah, bueno, da igual, eso no te preocupes Sí, no, es que Se me ha ido la pinza, he puesto algo Y no se ha puesto No te preocupes Aquí lo tienes Eso sí, a ver si... Si Leo me manda el correo ya que me ha dicho Te tengo que hacer un pedido grande Te lo mando por correo Y yo en plan, pues date prisa Sí, 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 yo estaba con él Le he dicho, bueno, yo me voy para allá Y me dice, sí, ahora voy A ver si me lo ha enviado ya ¿Cómo funciona esta mierda? Eh, creo que te... Tienes dos opciones Izquierda o derecha O uno central también Todo el mundo dice que siempre a la izquierda Ah, pues lo he hecho en medio Y he perdido Vale, sí Me acaba de llegar el presupuesto de este hombre Ah, ¿ya te ha llegado? Sí Sí, 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 sí Vale Eh... Pues voy a... Voy a hacer esto Yo te sigo escuchando No te preocupes Sí, sí, no te preocupes A ver A ver Me encanta que vendes todo esto Pero en realidad no lo das Totalmente Es puro coleccionismo Es que me gusta tenerlo ahí Hace algo bonito Claro Y las gafas tampoco Yo de verdad Que no sé qué hacer, tío ¿Y eso? ¿Y eso? Porque me gustaría llevar un negocio Pero... Tampoco... Es que... Es que no quiero nada Que no sean noodles La verdad Te entiendo Y encima si no te ha pasado como a mí En plan ningún problema Ni económico Ni nada En verdad Eh... Yo el salto que he dado Al vacío Ha sido por eso Por el problema económico Porque me he dicho Así gano Claro, pero bueno En fin Bueno, voy a ir yendo Que tengo que... Hacerme la cena En el apartamento Venga Venga, anda Suerte Venga, hay una de balca Cuarenta Cuarenta de whisky Cuarenta de... De lo del arroz Cuarenta y cuatro de tónica Cuarenta y cuatro de tónica Cuarenta y seis de... Eh... Fanta Limón Cincuenta y nueve colas Cincuenta y cinco aguas Cuarenta y nueve colas Cuarenta y nueve de Fanta Naranza Ahora es cincuenta de ron Cuarenta y nueve... Cuarenta y nueve de Cuarenta y nueve de 40 de licor 40 de ginebra 40 cervezas 51 vodka 51 vodka 52 vodka 51 vodka 51 vodka 51 vodka 52 vodka Vale, perfecto, entonces me pongo ya al ladito, ya con la camioneta para irlo metiendo. Venga. Ahora nos vemos. Muchas gracias. Chao, Daddy. Venga, chao, chao. A ver, espérate. Que nada, quiero cagar. Eh, cerveza. Vale. 51 vodka. Vale, pues... Te lo llevo, policía. Pues ahora te lo llevo todo. Justamente me pillas con el vodka encima. Uf. Menos mal, eh. Es que dije, me aprovecho, ahorita hago lo de dos días, por si no se vende, pues ahí ya tengo refil. Pues sí, 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 sí. Claro, es que estaba teniendo problemas porque de repente digo, hostia, no me da el almacén de aquí para tenerlo entero. Claro, claro. He dicho, ven viniendo que no puedo más. Jajaja. Ay, sí, no. Terrible. Pero sí. Incluso yo también voy a probar si puedo meter 40 de todos y no lo voy a dejar en... Eh... Sí, en el coche puedes. En el coche puedes. En el coche puedes. Ah, bien, bien, bien. Aguiere. Aguiere. Es mal estirado. Que putada. Vale, de hecho aquí puedes llevar Prácticamente 500 botellas si quieres Ah, bueno, perfecto De hecho, bastante más Porque para que te hagas la idea 40 Para que te hagas la idea 40 son 10 kilos Vale, vamos con el whisky Ahora te pongo la factura Para que vayas pagando Esto es para el after Supongo Exactamente, amigo Ah, sabes que también se me olvidó pedirte nada más Dime Tres carnes de hamburguesa y tres panes Vale, te lo meto en la misma factura, ¿no? Vale, tres panes y tres hamburguesas Tres carnes Vale, un segundito que te lo meto en factura Vale, vale Solo por confirmar, carne cruda es, ¿no? Vale Sí, 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 sí Panda hamburguesa Y ahorita yo me romperé la cabeza Viendo cómo poner los nuevos precios y todo Sí, 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 sí A ver, lo importante es que todo se va a acomodar bastante, ¿sabes? Sí, claro Vale, ahí lo tienes todo Oh, qué diferencia, men Imagino, imagino Esto en el 24 horas Tu hubiese costado cerca de 40 Yo saqué el otro día nada más 20 para muchas cosas ¿Qué? Y fueron casi 30.000 A la madre que los parió O sea A ver Dejame nada más, déjame anotarlo Porque tengo que descontarlo de la caja A 59 Voy por el whisky Bueno, de hecho Te voy a comprar O sea, te voy a dar ya lo del tema de la hamburguesa Porque si no estoy viendo que se me va la cabeza Sí, 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 nada te preocupes A ver, tres de esto Y tres de esto Te lo paso aquí Bueno, te da uno, no sé por qué Pasa, pasa Bueno, pues te lo voy dando en uno en uno Se conoce que no Llevar la unidad me gusta, ¿vale? Sí, sí, sí Para que ya pasen los 20 minutos rápido y todo Eso Exactamente Vale, y ahora sí Vamos a por el whisky 40 de whisky Wait Vale, a ver Ahora serían 40 de vino y 44 de tónica 44 de vino Que al tema del vino, por cierto Sigo sin saber muy bien qué es Pero bueno O sea, para mí se supone que debería ser sake Pero no lo es, no entiendo Claro, es que Pero es que no es sake Ese es el problema Ajá Por eso Por eso Yo le he puesto un precio justo, ¿sabes? Porque digo No tengo muy claro qué es Vale 40 de esto Y 44 de tónica 44 de tónica Ahí está Y... Vale, sí Me queda la Fanta, la cola, agua y Fanta Vale Perfetto Pantalemon Serían 46 Y... E cola Creo que... No me da Porque esto pesa un cojón y medio Yo no sé cómo pesan más las latas que unas botellas Sí, no, me he dado cuenta Me he dado cuenta ahora Eh... Hostia Pues menos mal Pues... Escúchame Pues voy a ver cómo gestiono lo de las escolas Creo que lo voy a hacer en dos viajes Sí, sí, sí Ahí me gustaría incluso avisarle a ellos Pues sería lo suyo, sí Porque... ¿Cómo puede ser que pueda llevar 80 botellas? Pero solo 46 latas Exacto O sea, es como que... Vale Eh... ¿Las escolas pesarán lo mismo? Eh... Me la juego A ver qué pasa Ah, pues no Pesan menos ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué la Fanta Limón Pesa tanto? No sé Todo... Todo culpa del gas La eco en la que vendemos aquí Eh... Tiene menos gas o algo Yo que sé Por ahora he tenido suerte Y la gasolinera era petao Que ya... Que ya me han avisado De que posiblemente pase Es que... Sí Eh... ¿Va a durar qué? Eh... Agüita 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 55 de agüitas Vale, espérate Que se me ha juntado Con el agua Que tenía ya encima Ahí Y lo último Fanta Naranja 49 Eh... Recemos Para que no pese como... Como el limón Eh... Sí, 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 eh Creo que es cosa del limón solo Por el momento Aquí Eh... Fanta Naranja 49 Eh... ¡Cofías! Eh... Eh... Al final me parto las piernas Este paso Eh... Joder cuánto pesa Siento como que normalmente llevaría 30 y llevo más de 30 encima No sé... No sé cómo mis piernas aguantan Y ya estaría todo A menos que quieras algo más Este... No, por ahora todo bien, eh Va, perfecto, perfecto Porque estos güeyes hablan fuertísimo Oye, es que les digo Hablen más bajo, carajo Y parece que les digo Hablen más fuerte Pero bueno Ya, ¿no, qué tal. Ya, Beta pasa Qué... Ay, sí Pero pues perfecto, musician